Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Mr. Benitez y hoy le traigo un tutorial de como hacer una sala de Star Lego Que me lo ha dicho, una cuenta que se llama Vive España, Roberto Benitez Cueva y Robert Jesús Benitez Cueva Los saludos los voy a decir ahora, le mando saludos a Biela Gullo y le mando saludos a Mar Prat González Ahora vamos a comenzar, vamos a hacer una tele, esta mesa que va a quedar así Vamos a comenzar, esto es el mando de la tele, entonces debe ir aquí Vamos a comenzar, vamos a comenzar primero por la tele Para hacer la mesa necesitamos estos troncos y ponerlos, uno aquí Así Así Y para que no se tambaleemos y se caiga también listo, estas piezas raras que son como troncos pero cortados y esto también pero de dos Lo ponemos, lo ponemos así Lo ponemos así Y esta aquí Y esta hecha la mesa No se si va a quedar igual pero vamos con la tele Así ha quedado la mesa Vamos con la mesa Vamos con la tele, la tele primero hay que usar una de estas dos Y esta ponerla aquí Esta ponerla aquí, dejando un espacio aquí Para poner la tele así Y ahora pone esta aquí Y esta aquí arriba Aquí 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 la ponemos No importa que quede este espacio Y le ponemos la otra en el mismo sitio Y ahora para que no se despeje le ponemos esta aquí Y estas dos aquí Y ya está La tele hecha Pues ahora vamos para hacer la mesa La mesa es totalmente fácil Solo necesitan este aquí Pegarlo ahí y aquí Y el mando Y la taza para beber Ahora vamos con el sofá Que va a ser así Y para hacer el sofá se necesita todas esas Primero agarramos una placa Y la ponemos así Ponemos un tronco aquí Y un tronco aquí En el medio Esto para que pegue Pero también va a haber otras piezas Que va a ayudar que pegue Y esto aquí Para que se mantenga en el medio Y si no tiene esa Se puede Se puede partir en dos Ahora necesitan Unas para pegarla así Y otra aquí Y otra aquí Ya está hecho Ya la base Ahora yo le pongo De estas azules Porque así La hago de un solo color De dos colores Blancas y azules Pero le pueden poner El color que quieran Estas blancas Se las pongo aquí O la pueden hacer Igual que yo Esta blanca aquí Otra blanca Y azules Solo un azul cambia Que es este Un poco más oscuro Porque no me quedaron Más de esas Aquí Y aquí Y para que quede mejor El sofá Con mejor Yo le pongo Estas lisas Si quieren ponerle Pero me gusta más Que quede Así Con estas lisas Así Ya está Suscríbete Dale like Y comente Adiós Nos vemos En otro video Chao Gracias por ver el video Gracias.